Una jornada democrática más llevaron a cabo los estudiantes de la Universidad Autónoma de Honduras con el desarrollo de elecciones que garantizan la gobernabilidad en nuestra alma mater. Los comicios iniciaron a las 7 de la mañana, hora en que los estudiantes a nivel nacional comenzaron a ejercer el sufragio de manera virtual mediante el voto electrónico dispuesto para tal fin. Los puestos que estaban en juego se disputaron en cuatro niveles selectivos. Asociación de Estudiantes de Carrera Asociación de Estudiantes de Facultad o Centros Regionales Representantes al Consejo Universitario y al Comité de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras, FEU. Este día de elecciones, los miembros de la Junta Electoral Nacional GEN dieron a conocer, en varios momentos, los datos del comportamiento de los electores. Y al final, dieron cuenta de la participación de 13,379 votantes a nivel nacional. Además de la participación del comisionado universitario, participaron otras instituciones como observadores del proceso. Entre ellos, el Frente Nacional para Elecciones Limpias, FRENAEL, y el Instituto Nacional de la Juventud. Todos ellos hicieron junto a las autoridades de la UNAD un recorrido por los centros de monitoreo, mesas receptoras, centros de atención telefónica y mesas informativas instaladas en el campus. Dando fe del despliegue y logística que buscaba la mayor participación y transparencia. Las votaciones se cerraron a las 7 p.m. Y a eso de las 10 de la noche, la GEN anunciaba que el representante del movimiento Podés era el candidato ganador a la presidencia del Comité de la FEU. La presidencia legítima de la FEU, la presidencia que va a reivindicar la historia de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras, es para el compañero Andy Yair Montada. La única de poder estudiantil, Podés. Este es un ejemplo claro de que los estudiantes tenemos un espíritu de organización, tenemos un espíritu de avanzar, de salir adelante y que vamos a seguir promoviendo desde la próxima Federación de Estudiantes, que voy a encabezar con mucho honor, pero sobre todo con mucho compromiso. Estamos contentos porque como Junta Electoral cumplimos con nuestro deber el día de hoy y felices de esta fiesta cívica. Lo importante es saber que las competencias así son, ¿verdad? Unos van a ganar y otros van a perder y a tomarlo con mucha sabiduría y apoyar al que queda, ¿verdad? Ya que es el que va a representar a los estudiantes y, pues bueno, ver la alegría de los jóvenes después de este arduo trabajo, pues satisface y que no hayan habido conflictos más importantes aún, ¿verdad? Es satisfactorio para nosotros como nuevas autoridades saber que vamos por buen camino. Creo que también es parte de la confianza que ha generado la nueva administración en los estudiantes, el hecho de que ellos estén desarrollando estas elecciones y estén eligiendo sus autoridades. Los ganadores de los otros niveles electivos serán dados a conocer en los próximos días. Esta jornada de elecciones estudiantiles fue seguida paso a paso por UTV, el Canal Universitario de la Cultura y por Presencia Universitaria, medios de comunicación oficiales en nuestra alma mater. Jorge Ramos Lozano, UTV.